Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera se irá la pena y el dolor Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás, volvamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás, como se transforma el aire del lugar Y ya verás, que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás, que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video